¿Qué es un lead en marketing digital? Un lead es un cliente potencial que le ha dejado sus datos a tu empresa y que muestra interés por conocer o adquirir tus productos o servicios. Pero, ¿qué gana el usuario al dejar su información? Este lo hace a cambio de contenido de alto valor, como un ebook, una guía, una revista, una plantilla, entre otros. También podría ser para inscribirse en un webinar o un boletín informativo. Las opciones son muchas. Un lead se puede clasificar en lead frío, mql y sql. Un lead frío es aquel que ha llenado el formulario por curiosidad y no por una necesidad de compra. Un mql o lead calificado para marketing es aquel que ha mostrado un interés notorio en lo que ofreces. Y un sql o lead calificado para venta es un usuario que ya está listo para comprar. Aprende más sobre la generación de leads en www.aloja.marketing o contáctanos para empezar a impulsar tu negocio.